Bueno, listo, vamos a empezar porque sé que algunos de ustedes tienen clase después. Entonces vamos como a tratar de darles toda la información que ustedes necesitan haciendo la aclaración de la información que les voy a dar hoy. Entonces primero voy a hacerles como una presentación breve de la información que necesitan en este momento. Perfecto. Cuando ustedes entren a consultorio pues les vamos a dar una charla mucho más larga, más detallada, con varios temas que a ustedes les interesen. Por ahora voy a tratar de ser concreta con la información que es relevante para este momento en el que ustedes están. Y a continuación cuando yo finalice vamos a tener la presentación de las clínicas jurídicas. La idea es que conozcan cada uno de estos espacios. Sin embargo, pues teniendo en cuenta que el horario se podía atravesar con algunas clases y demás, toda la charla va a quedar grabada. El tema de las clínicas no va a quedar grabada porque hicimos unos videos muy bonitos desde cada una de las clínicas en donde les damos la información. Entonces si alguien se tiene que salir y no alcanza a ir a las clínicas, pues nos gustaría que se quedaran. Pero si no es posible, pues entonces las invitamos y los invitamos a que vean los videos que preparamos también desde las clínicas y que van a quedar todos alojados en un sitio web que les vamos a compartir ya con toda la información actualizada, incluyendo esta charla y la presentación de las clínicas. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la información que ustedes necesitan en este momento? ¿Listo? Ay, ¿eso qué pasa? Listo. El consultorio jurídico para ustedes está compuesto de esta manera. Hay seis áreas de justicia individual, que así se ha llamado tradicionalmente, y cinco clínicas jurídicas. ¿Por qué les digo para ustedes? Porque tenemos en consultorio otra área que es conciliación, pero ustedes no pueden optar por hacer la práctica en conciliación, sino hasta que pasen a su segundo semestre de consultorio jurídico, porque en el primer semestre tienen que hacer un curso que es obligatorio. Entonces, todo el mundo que inscriba CJ1 en Banner, tiene que inscribir, además de consultorio jurídico, el curso de conciliación. Se llama conciliación y por eso algunas veces puede presentar alguna confusión. Sigan y se sientan acá o donde puedan, pues, por acá hay un asiento, no sé, donde puedan, pero sigan tranquilos. Entonces, súper importante que tengan en cuenta eso, porque en primer semestre de consultorio, el 30% de la nota corresponde al curso de conciliación y el 70% a su desempeño en el área o en la clínica en donde estén. Entonces, es muy importante que recuerden eso que les estoy diciendo al momento de hacer su horario. Tienen que inscribir CJ1 más el curso de conciliación y adicionalmente, si están en alguna clínica jurídica, tienen que inscribir también la clínica jurídica. ¿Ese curso tiene créditos o...? No, el único que tiene créditos es CJ1. Por eso se pueden confundir. Entonces, CJ1 tiene créditos, conciliación no tiene créditos y las clínicas jurídicas tampoco tienen créditos. Pero ¿qué nos permite que las, pues, que las inscriban y que existan como tal en banner? Nos permite que tengan acceso a Bloque Neón. Bueno, básicamente eso es lo que nos permite porque si no los inscribimos no van a tener acceso a Bloque Neón. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes deciden entrar y, pues, cumplen los requisitos para entrar a consultorio, ustedes pueden tomar la decisión de estar en alguna de estas áreas o en una clínica jurídica. En las áreas, ¿qué hacemos? Hacemos pedagogía en derechos, hacemos brigadas jurídicas, pero tienen la particularidad de que llevan casos de justicia individual. Es decir, representan a personas en los diferentes procesos. En patrimonial, pues, en temas de comercial, temas de arrendamiento, todo lo que nos permita la ley, que si quieren irla mirando, es la Ley 21.13 del 2021, en donde se definen las competencias que tienen los estudiantes de consultorio jurídico. Entonces, en patrimonial, tenemos como límite la cuantía de 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes y todo lo que sea competencia de los jueces que puedan conocer hasta ese límite de cuantía, ustedes podrán llevar ese tipo de procesos. En laboral, tenemos una límite de cuantía de 40 salarios mínimos, pero, pues, llevan todos los procesos que correspondan a la jurisdicción laboral. En familia, digamos que ahí tenemos menos restricción, pero, pues, también tenemos el límite de los 50 salarios. Entonces, tenemos como algunas otras opciones de actuar ante comisarías, ICBF, regulación de visitas y demás. Lo que no podemos es meternos en temas de custodia de los menores. ¿Listo? Eso es como más o menos a grandes rasgos, pero quiero pasar muy rápido porque creo que es también labor de ustedes, si tienen interés por alguna de estas áreas, pues, revisar precisamente esas competencias en que van a poder actuar. ¿Listo? Si nos quedamos acá presentándoles una por una cada área, pues, nos dan las 10 de la noche. En público, hacemos acciones de tutela, derechos de petición. En público hay muchos temas porque, además, llevamos casos de responsabilidad, de encontraloría disciplinaria, llevamos procesos disciplinarios bastantes, no solamente, digamos, con la procuraduría que también, o la personería, sino, por ejemplo, procesos de disciplinarios de consejo, se me olvidó, el consejo profesional de arquitectos, o sea, como temas de entidades también privadas, de los veterinarios, bueno, como varias aristas ahí. Y también trabajamos mucho con migrantes desde público. En penal, pues, llevan casos de, obviamente, procesos penales, en donde pueden hacer representación de víctimas, en donde pueden ser, actuar, digamos, como investigadores, inclusive hay una nueva facultad para hacerlo. Lo que no se puede, obviamente, es llevar casos, como, por ejemplo, homicidios y demás, que conlleven una responsabilidad muy grande, pero, pues, todos los delitos querellables y demás, los podemos llevar. Entonces, ahí ustedes pueden representar también a las personas que están siendo procesadas de acuerdo con las competencias que tenemos para esto. Y en mujeres, básicamente, llevamos cualquier tipo de proceso, pero que requiera el enfoque de género. ¿Vale? Entonces, no importa que sea laboral, que sea una acción de tutela, siempre y cuando la razón por la cual llega a nosotros el proceso sea una necesidad de aplicar el enfoque de género, porque haya una situación particular con una mujer, lo vamos a llevar por mujeres. Pues, los tres enfoques temáticos de mujeres son, principalmente, derechos sexuales y reproductivos, violencias contra las mujeres y participación política de la mujer. Entonces, esos son los tres enfoques que priorizamos, pero cualquier proceso que llegue y que requiera enfoque de género va a ir por allí. De hecho, pues, este semestre tuvimos dos estudiantes hombres practicantes en CJ Mujeres, porque, pues, tradicionalmente veníamos solo con mujeres, mujeres, mujeres. Este semestre tuvimos dos hombres y, pues, ha sido también una experiencia muy buena. Entonces, pues, los invito a quienes están interesados, pues, a que trabajen también en esta área. ¿Listo? Eso es principalmente nuestras áreas jurídicas y los casos que llevan y más o menos lo que hacen. También, por ejemplo, tenemos mucha oportunidad o buscamos la oportunidad de trabajar en conjunto entre las áreas y con las clínicas. Entonces, si ustedes están en público, puede que hagan algún taller con mujeres o con familia o si están en laboral. Tenemos, ahorita estamos en un proyecto laboral y país. En prisiones están trabajando con penal y con público. Fueron ese semestre a darle un taller de elaborar un derecho de petición a la población reclusa de que... En la URI de Puente Aranda. Entonces, tratamos también de hacer trabajo conjunto. No es que ustedes, si ustedes están en una sola área, no van a poder estar en otros espacios. Y los invitamos también a que si, por ejemplo, ustedes dicen, bueno, yo estoy en penal, pero yo quisiera trabajar temas de familia, pues cuando ingresen al área de penal o de familia por la que se decidan, pues cuenten esta inquietud que ustedes tienen para que los podamos poner a trabajar en proyectos comunes. Entonces, yo creo que también partimos mucho de lo que ustedes quieren. Si ustedes dicen, ay, a mí me gustaría en laboral trabajar temas de mujeres, pues también existen muchas mujeres con situaciones laborales. No significa que un proceso de laboral en donde haya una mujer involucrada se vaya a llevar por el área de mujeres, ¿no? O sea, eso no es la razón para determinar qué hace parte de CJ Mujeres. Pero creo que si ustedes dicen, tengo interés en esto, siempre nuestra prioridad va a ser escucharlos a ustedes y mirar en qué les interesa trabajar. ¿Listo? Encontrar el consultorio y el próximo semestre hay que cambiar una clínica. Ok. Normalmente, sigan, sigan y siéntense acá en donde puedan, tranquilos. Normalmente te puedes cambiar de un área a otra área. Ahorita que hablé de las clínicas, les voy a decir que normalmente las clínicas les piden que si entran a una clínica estén todo el año por el tipo de trabajo que hacen, ¿sí? Sin embargo, las clínicas como se van a poder dar cuenta, cada semestre tiene, siéntate acá si quieres, Gracie. Ah, bueno. Tienen cupos para recibir estudiantes. Ellos abren como unos cupos para que no se les descuadre tanto el trabajo y después no queden sin estudiantes que puedan tramitar todos los proyectos. Y si ellos tienen cupos para recibir estudiantes de CJ2, o sea, los que están cambiando, no hay ningún inconveniente, ¿vale? Pero digamos que eso lo abrimos cada semestre. Entonces, no te podría en este momento responder eso. Ahorita les voy a contar cuántos cupos tienen las clínicas para los estudiantes de CJ1. ¿Listo, señora? Con respecto a las áreas jurídicas, ¿cuándo es el momento para elegirlas? ¿Cómo lo hacemos? Ok. Tenemos un cronograma, ya voy a darles esa información, pero ahorita está abierto únicamente el formulario para quienes quieran estar en clínicas jurídicas. El formulario para estar en áreas se abre en octubre. Ya te va a dar las fechas exactas. Entonces, digamos que ahorita también es muy importante que quienes de pronto sientan que quieren estar en alguna clínica, pues pongan mucha atención y no se les vaya a pasar las fechas porque el formulario ya está abierto y lo cerramos mañana en la tarde. Entonces, quienes quieran aplicar a una clínica jurídica deben hacerlo, pues lo ampliamos un día más porque corrimos la charla de día y pues para la oportunidad que ustedes también buscaran más información acerca de las clínicas. ¿Para el formulario para las áreas que se van a mandar en octubre, como dijiste, ¿en qué formato se hace el formulario en un foro? Sí, nosotros les enviamos el enlace del formulario y ustedes ahí ya les voy a decir cómo tienen que aplicar. ¿Listo? Ya les voy a contar ese proceso. Por ahora, digamos que les estoy dando esa información general de lo que pasa en cada área. ¿Listo? Señor. ¿Cuántos cupos se habilitan en el medio de la comunidad? Por eso, para clínicas hay unos cupos que ya les voy a contar cuáles son. Para las áreas más o menos cada área tiene entre 23 y 25 estudiantes. Pero acuérdate que tenemos estudiantes que pasan de CJ1 a CJ2 y ustedes van a entrar a trabajar con ellos. Entonces, dependemos del cupo de cuántos estudiantes estén pasando de uno al otro. Ya les voy a contar qué es lo que nosotros tratamos de hacer ahí para darles en lo posible gusto a ustedes. ¿Listo? Pero ya les voy a contar más. Bueno, las clínicas jurídicas actualmente tenemos cinco porque en junio abrimos una nueva clínica jurídica. Las que están activas en este momento es el grupo de prisiones, medio ambiente y salud pública, el programa de acción por la igualdad y la inclusión social, la clínica jurídica para migrantes y la clínica jurídica empresarial y el emprendimiento. No les voy a dar información detallada de qué hacen estas clínicas porque eso es lo que va a pasar al final de la charla y tenemos unos videos súper bonitos y demás. Entonces, por eso voy a pasar rápido por ese espacio. Listo. ¿Cuáles son los requisitos que necesitamos que ustedes cumplan para que puedan inscribir consultorio jurídico? Porque si no los cumplen, pues, no se los va a dejar a inscribir. ¿Listo? Entonces, tienen que aprobar todos los requisitos académicos de pregrado que están en la página de la facultad, salvo, o sea, estas materias son las que no son requisito para entrar a consultorio jurídico. ¿Cuáles son? Derecho internacional, derecho comparado, derecho internacional 2, los 7 cursos básicos uniandinos o CBUs, los CLEs, las 6 facultativas, el requisito de matemáticas y el requisito de idioma. Todas las demás materias del pensum tienen que estar aprobadas. Si no aprueban alguna, el sistema no les va a dejar inscribir consultorio. ¿Vale? Entonces, es importante que ustedes sepan si están viendo materias que son requisitos, pues, que tienen que pasarlas para que puedan inscribir o si no, pues, van a tener que aplazar un semestre el ingreso de consultorio. Entonces, eso es como lo más importante que ustedes tienen que tener en cuenta en este momento. Adicionalmente, en diciembre nosotros les mandamos un correo porque tienen que tener aprobado el curso de gestión de riesgo en salidas académicas. Hay varios de ustedes que ya lo han hecho para otras materias. Ese curso creo que está vigente por dos años del certificado. Entonces, ustedes pueden validar con nosotros si aún les sirve de acuerdo a hace cuánto lo hicieron. ¿Listo? Entonces, ustedes pueden decir como tengo la duda, ayúdenme a validar. Porque de pronto lo hicieron antes de que estuviera en bloque neón. Bueno, yo no sé ahorita cómo está, pero creo que como que cambiaron eso porque eso es un curso de la universidad y no de nosotros propiamente, pero es un requisito. Entonces, en el momento en que les mandemos el correo, ahí ustedes nos dicen tengo la duda de si lo tengo o no y nosotros les podemos ayudar a validar. Pero en ese momento, o sea, no nos vayan ahorita a mandar correos porfis porque no, digamos que por ahora no tenemos cómo hacer esa validación. Después de que ustedes lo hayan hecho o tengan la duda, nos escriben. Y la afiliación a la ARL que es obligatoria también, pero esa la hacemos nosotros. Respecto de la ARL, dos aclaraciones. Uno, les vamos a mandar el correo pidiendo la información que necesitamos para poderlos afiliar. Nosotros hacemos la afiliación de manera masiva. Entonces, ustedes con los datos que les pedimos les sacamos a todos la ARL y ustedes no se preocupen. Si alguno necesita el certificado de la ARL ya le escriba a Jenny que es nuestra coordinadora administrativa y que he debido empezar por ahí contándoles que Jenny en este momento está en trabajo en casa. Entonces, por eso no nos está acompañando hoy. Pero cualquier cosa pueden buscar a Jenny en Teams o por correo electrónico si tienen dudas porque ella es la encargada de todos estos temas. Entonces, que si tengo un tema de afiliación a la ARL que no tengo certeza sobre si hice el curso o no, entonces, Jenny Benavides o Coordinación CJ que yo creo que ya han recibido correos de Coordinación CJ. Ese correo lo administra Jenny. ¿Listo? O la buscan en Teams Jenny Benavides. Señora. Ahí viene la segunda aclaración. Entonces, va una aclaración es, hacemos el ingreso masivo con los datos que ustedes nos dan. La segunda aclaración, si ya trabajan y tienen ARL, no les sirve para consultorio jurídico. Son dos tipos de afiliaciones y uno puede tener diferentes afiliaciones por los diferentes tipos de contratos que tienen. Entonces, que yo estoy trabajando, no importa. Tienen que mandar los datos y nuestra afiliación es diferente. Precisamente, si ustedes quieren ir a brigadas jurídicas, a cárceles, a brigadas en el barrio Santa Fe, a las secretarías, a las casas de justicia, donde vamos con todas las áreas y clínicas, pues, tienen que tener sí o sí la afiliación a la ARL y no nos sirve la del trabajo en donde estén. ¿Ok? Entonces, esa claridad también me parece súper importante que la tengan en cuenta. ¿Cuánto dura la práctica? Y acá, esto es, por favor, quiero que me pongan mucha atención porque incluso ya he recibido algunos correos de algunos de ustedes. Entonces, por favor, mucha atención. La práctica dura un año. Un año entero. No es un año menos las vacaciones, y en julio me voy de vacaciones. No, en julio no se van a ninguna parte. O, no si están haciendo consultorio jurídico porque no tienen vacaciones. El consultorio jurídico para que sea certificado es un año de práctica y ese año incluye junio y julio. Si ustedes en mayo me dicen, Ángela, ¿me tengo que ir? Definitivamente porque tengo un intercambio que mejor dicho es la oportunidad de mi vida, con mucho gusto suspendemos consultorio jurídico, ustedes retoman cuando vuelvan y tienen que después hacer los meses que le hagan falta. Y eso tiene que ser una causa justificada, académica y con autorización de pregrado. Eso no es es que yo quiero tener un viaje familiar y ya compramos los tiquetes. No hay ninguna posibilidad. Las únicas personas que tienen autorizado hacer consultorio jurídico virtual en el intersemestral son aquellas personas que tengan beca y su familia no viva en esta ciudad y por lo tanto el sostenimiento durante esos meses sea una situación difícil para esa familia. De resto, todos los que viven en Bogotá y tienen su familia en Bogotá si tenían planes de una vez les pido que no nos envíen correos solicitando consideraciones especiales porque no las vamos a tener. Ustedes ya saben que estamos 100% presenciales y únicamente las personas que tengan la justa causa podrán digamos ser autorizados que lo hagan en esos meses de manera virtual. ¿Una pregunta tiene que ser más de requisitos que no iban a traer y ser pecados? Sí, tienen que ser los dos requisitos y tienen que ser autorizados por pregrado. ¿Sí? O sea, tiene que ser pues una persona que de verdad demuestre que sería una dificultad económica sostenerse durante esos meses en Bogotá solamente por consultorio. ¿Sí? O sea, digamos que esa es como la comprensión que tenemos respecto de esa situación. Pero si yo tengo un viaje familiar lo siento mucho y les voy a decir una cosa, somos súper estrictos en eso. Les voy a contar que sí, ha habido reprobaciones de consultorio jurídico porque nos damos cuenta que no están en Bogotá. ¿Listo? Entonces, no es como ay, yo me voy dos semanas y nadie se da cuenta. No, sí nos damos cuenta y nos toca iniciar protocolos de negligencia por eso y pues no es nada chévere para nosotros empezar protocolos de negligencia porque nos demos cuenta que ustedes se fueron y no nos dijeron. Entonces, si empiezan ustedes en enero empiezan con la charla de bienvenida. ¿Cuándo es la charla de bienvenida? Una semana antes del inicio de clases. Es decir, ustedes van a arrancar en enero si las clases empiezan el 20 de enero por decir algo consultorio empieza el 13 y toda esa semana la tienen que tener disponible para actividades de consultorio. que entonces no es como que yo vengo a la charla y me voy. Durante esa semana tienen los talleres en cada una de sus áreas o clínicas tienen talleres de atención al usuario tienen una serie de capacitaciones que van a abarcar prácticamente toda esa semana por eso arrancamos una semana antes del inicio de clases para que ustedes puedan estar digamos con la disponibilidad de tiempo para asistir. Con esto de una vez quiero aprovechar y unir el tema a lo que nos acabas de contar tú como y si estoy trabajando ¿qué pasa? Y si están trabajando tienen que saber en sus sitios de trabajo que todas las actividades de consultorio son obligatorias el trabajo no es una excusa y si estoy haciendo práctica y si estoy haciendo no hay ni práctica de medio tiempo ni práctica de tiempo completo que sirva de excusa para las actividades de consultorio tienen que asistir a todas y son de manera son de carácter obligatorio ¿listo? Entonces para que de una vez también lo tengan en cuenta y planeen sus agendas con antelación sabiendo que inician una semana antes de clases siempre es la charla de bienvenida y ahí empezamos a contar el año eso no significa tampoco que vayamos a terminar al año siguiente exacto ¿por qué? porque si ustedes arrancaron pongamos el 13 de enero ustedes me van a decir Ángela yo voy hasta el 12 de enero del año siguiente ¿cierto? pero acuérdense que el siguiente 13 de enero van a entrar los estudiantes a los que ustedes les van a entregar los casos y esos estudiantes tienen que pasar por ese proceso de capacitación que ustedes van a pasar durante esa primera semana entonces deben contar que la práctica va a terminar realmente entre la penúltima y última semana de enero donde ustedes ya van a estar entregando sus casos no se van a ir hasta febrero con casos no se preocupen pero pues si nos tienen que dar la oportunidad de que sus compañeros pasen por esa semana de inducción antes de recibir casos y empezar a trabajar tal y como van a ser con ustedes quienes salen ahorita en enero y les van a entregar los casos a ustedes de manera personalizada completa y respetuosa ¿listo? entonces por eso espero que así mismo sean entonces eso es súper súper importante inicia con la reunión de bienvenida y concluye con la entrega de casos al estudiante al que tengan que sustituir ¿cuántos turnos de atención debo cumplir? porque en consultorio jurídico además de llevar casos o estar en o estar en clínicas y áreas tienen que prestar turnos de atención al usuario nuestro horario de atención al usuario es de 8 de la mañana a 12 del día del lunes a viernes normalmente lo que hemos hecho en los últimos semestres es que ustedes hacen 3 turnos por semestre o sea no es realmente algo muy complejo ¿sí? son 3 por semestre y un turno en intersemestral entonces los que entran a CJ1 o sea ustedes que van a pasar a CJ2 digamos en julio por así decirlo harían su turno intersemestral en julio y los que en junio perdón en junio y los que entran en junio hacen el intersemestral en julio ¿listo? entonces ustedes el turno intersemestral lo van a hacer en el mes de junio más 3 turnos en el semestre 20-24-10 y 3 turnos en el 20-24-20 quienes estén en las clínicas jurídicas como hacen atención a usuarios focalizada como van a brigadas focalizadas como van a las cárceles como están en más contacto directo con la población solamente hacen un turno los que están en clínicas jurídicas porque todos los demás turnos los van a hacer en sus diferentes espacios en donde estén haciendo la práctica ¿listo? los que estén en áreas 3 1 en intersemestral y 3 ¿listo? ¿alguna pregunta? no entendí bien lo de las clínicas jurídicas o sea también no tanto para hacer un turno como un consultorio jurídico digamos normal lo que pasa es que los turnos de atención es para todos los estudiantes de consultorio jurídico y por eso también valga la aclaración ustedes yo les conté que uno de los talleres obligatorios que teníamos es el taller de atención al usuario ese taller lo tienen que hacer todos los estudiantes independientemente de que estén en área o en clínica quienes estén en las clínicas jurídicas van a hacer solamente un turno por semestre un turno en el intersemestral porque los demás turnos de atención al usuario lo hacen directamente en sus sitios de práctica ¿sí? entonces es por eso no es porque vayan a hacer más o menos es porque son diferentes planes de trabajo los que estén en áreas jurídicas van a hacer tres en cada semestre ¿listo? más o menos otra pregunta ¿y en diciembre que nos han mencionado el intersemestral ¿hay cómo funciona? ok muy bien muy bien en diciembre acuérdate que la vacancia judicial es solamente para algunos procesos es decir no hay vacancia judicial de tutelas ni en materia penal ni en algunos temas específicos ¿cierto? entonces claramente nosotros también tenemos derecho a vacaciones entonces nosotros salimos a vacaciones más o menos hacia el 20 de diciembre y regresamos como el 10 de enero para recibirlos a ustedes con la bienvenida eso significa que esos 20 días que por lo general coinciden con la vacancia judicial nosotros no estamos en consultorio eso no quiere decir que ustedes se puedan ir de rumba y se olvidaron y tampoco les voy a contar una experiencia los que me conocen y han tenido clases conmigo saben que soy muy anecdótica les voy a contar una experiencia del semestre antepasado pues y es que un estudiante me mandó un reclamo pero una carta de 17 páginas porque a él le parecía un insulto que lo hubieran llamado para que hiciera un trámite el 25 de diciembre o el 26 de diciembre eso no es un insulto y es nuestra responsabilidad atenderlo y es la obligación de ustedes estar disponibles entonces si les ponen algo que hacer un trabajo una tutela llega algo que es urgente o les ponen una audiencia que tienen que atender el 4 de enero pues si podrá ser terrible que los llamaran pero ustedes la tienen que atender igual si no la atienden es causal de reprobación de consultorio jurídico no es como que me tienen que respetar que yo estaba en mi finca y no tenía señal si no tenían señal pues de una vez tomen las precauciones porque los pueden llamar y tienen que estar disponibles ok entonces esto yo me aseguro y está quedando grabado de que todo el mundo reciba esta información para que después precisamente no haya ningún inconveniente de que no estuve obviamente pues ustedes van a empezar en enero entonces este diciembre no aplica pero para que no se les olvide dentro de un año porque tendemos como seres humanos a olvidar las cosas rápidamente entonces no se les olvide para el siguiente diciembre que ustedes tienen que estar pendientes si ustedes están en un área en donde están en vacancia judicial y no tienen ninguna solicitud pues maravilloso pudieron descansar esos 15 días pero si ustedes tienen que estar disponibles y ocurre algo con algún cliente o el cliente necesita contactarlos a ustedes y justo es el 21 de diciembre ustedes tienen que estar disponibles ojo con esto se los voy a reiterar en la charla de bienvenida pero se los digo de una vez los clientes tienen que saber que ustedes están disponibles pero no disponibles 24 7 vale entonces hay horarios hay horarios para contactarlos yo siempre les voy a pedir que solamente les den a los clientes o a nuestros usuarios los correos electrónicos yo sé que en otras áreas o en otras clínicas les van a decir que si quieren dar su celular lo den yo no yo no ningún estudiante tiene mi autorización para dar el celular ok no me importa las circunstancias no me importan las razones para mí no porque hemos tenido también casos en donde los usuarios no saben hacer un uso razonable de esos medios de contacto y cuando les escriben un sábado a las 11 de la noche yo no puedo hacer nada si ustedes les dieron su celular ok entonces de mi parte no hay autorización para eso no obviamente no porque tú le puedes tienes que decir a tu cliente tú pones las condiciones entonces tú le dices de lunes a viernes de 8 a 5 me puedes escribir no sé pues yo como no es autorización no te puedo decir cuáles son esas reglas pero lo que no voy a admitir es que tú vengas y me digas Ángela es que yo le di mi celular y me empezó a llamar el sábado a las 2 de la mañana ¿para qué se lo diste? sí es eso no es una causal tuya de reprobación sino es inclusive una forma mía de protegerlos a ustedes frente a usuarios que no voy a decir que sean la mayoría ni mucho menos porque creo que la mayoría son usuarios muy respetuosos pero que puede llegar a pasar porque ustedes tienen que entender que tenemos 250 estudiantes en consultorio jurídico más de 700 procesos activos y atendemos más de 6 mil consultas al año entonces yo voy a venir a decirte que dentro de 6 mil personas no va a haber una persona que de pronto te llame un sábado o un domingo a las 5 de la mañana no te lo puedo asegurar es por eso que yo hago la recomendación ¿quién tenía la mano por ahí? tampoco o sea tampoco hasta cierto punto tampoco hasta cierto punto ustedes hacen ¿por qué? porque ustedes tienen 3 turnos al semestre y para allá voy ustedes son los que definen cuando quieren hacer el turno nosotros les mandamos un formulario y ustedes dicen yo lo voy a hacer el 6, 7 y 8 de noviembre si tú estás perdiendo una clase en ese horario es tu deber responderle al profesor por qué lo pusiste en ese horario ¿por qué? porque adicionalmente tú puedes reprogramar el turno si tu profesor te dice que va a hacer un quiz ese día o un parcial tú nos escribes 24 horas antes del turno como mínimo y nos dices Ángela Jenny no puedo ir al turno por favor les pido que lo reprogramen entonces es tu responsabilidad garantizar que durante esos 3 días no vas a tener ningún parcial ningún quiz y yo tampoco te voy a dar una excusa que te valga para alguna de esas razones ¿sí? es tu deber cuadrar cuando lo quieres hacer por ejemplo si tú decides que vas a hacer tus 3 turnos la primera semana de agosto que no tienes clases dale a los 3 primeros días ¿sí? no puede ser uno en agosto otro en septiembre y otro en octubre lo importante es que ustedes sean responsables de eso y por qué y esta información se las voy a volver a dar cuando empiece en consultorio quienes ya tengan inscrita la materia porque el que no asista al turno de atención al usuario sin avisar con antelación se le duplica se le duplica el turno y tengo estudiantes que llegan tuve una estudiante a la que además quiero muchísimo pero ella se dejó colgar con eso y pensó como eso después lo hago no importa no después hablo y a ver si de pronto me quitan un turno de pronto hago un trabajo extra y le tocó hacer 10 turnos de atención y le tocó hacer los dos semanas casi seguidas porque no tenía otra opción sino no se iba a poder graduar porque ella pensó que era como no importa no avisé y no avisé y no avisé y cada turno que incumple se le duplica en el turno de atención estás disponible a partir de las 8 de la mañana a que llegue cualquier persona usuario externo a preguntarte acerca de su caso y tú lo tienes que atender y tienes obviamente que darle una solución acompañada por los asesores de consultorio jurídico entonces llega una persona con una inquietud laboral entonces eso se los voy a decir en la charla de bienvenida entonces digamos que no me voy a extender mucho pero tú ¿qué tienes que hacer? tú tienes que decirle a la persona voy a hablar con mi asesor y ya regreso primero lo escuchas determina los hechos jurídicamente relevantes primero lo escuchas a la persona con mucha atención y respeto tú determinas los hechos jurídicamente relevantes te vas con tu problema jurídico a donde el asesor lo resuelves ahí y ahí vuelves con la persona para darle las recomendaciones ojo nunca en la vida puedes decirle tú a una persona una respuesta sin haber hablado con el asesor porque te puedes estar equivocando puede que no tengamos capacidad para ese tipo de casos puede que no seamos competentes y mucha gente de pronto dice como no se dejan de alguna forma pues como obviamente solidarizar con la persona que llega y uno dice como claro acá lo vamos a ayudar vamos a solucionar todo y resulta que no somos competentes para eso y nos puede meter eso en un problema nosotros de 8 a 12 esos son los que son tres veces al semestre de 8 a 12 tres de 8 a 12 y tienen que estar todo el tiempo disponible si llegan a las 8 y cuarto ya perdieron el turno no se pueden ir antes de que termine el turno no es como yo voy hoy de 8 a 10 y la otra semana vengo de 10 a 12 no es de 8 a 12 completo ¿listo? bueno entonces sigamos acá ya está lo otro que les había dicho que tienen que inscribir asegurarse de inscribir en banner tanto consultorio como conciliación y los que estén en clínica también clínica este semestre yo no sé qué pasó si como hicimos la charla en junio en agosto ya se les había olvidado pero hubo muchos estudiantes que detectamos a mitad de agosto inclusive la primera semana de septiembre que no habían inscrito conciliación y eso es un problema terrible para nosotros entonces ya saben en banner cuando vayan a inscribir por favor inscribir consultorio conciliación y si están en clínica jurídica además la clínica jurídica bueno nosotros no hacemos esas inscripciones no es como ay Ángela pero ustedes sabían no ustedes son adultos responsables de su horario y esta es la instrucción toda esta información que yo les estoy dando en este momento se las estamos recordando por correo siempre 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 Jenny les va a mandar como estamos en este momento por favor no olvides esto ¿sí? entonces por acá dice esta recomendación revisar el correo por favor tienen que estar pendientes de su correo y todo lo que llegue de coordinación CJ miren que es lo que dice porque ahí desde ya que ya los tenemos preinscritos les vamos diciendo el paso a paso de que tienen que ir haciendo por favor si alguno no le ha llegado ningún correo de coordinación CJ mandar un correo de coordinación CJ para que los incluyan en la lista de estudiantes preinscritos ¿vale? señora obligatoriamente le tocaría inscribir los tres y clínica exacto y es responsabilidad de ustedes nuevamente el único que tiene créditos es consultorio pero es su responsabilidad que estén los tres inscritos o si no van a estar en clínica inscritos consultorio y conciliación espérame ya las fechas tienen que llegar una semana antes de clase y aplicar también para la clínica para todos para ya si se cruzan horarios con clínica y consultorio ¿cómo así? porque tenemos que es que consultorio tú decís hacerlo en una de las áreas o en clínica si tú estás haciendo consultorio en clínica estás ya no, no, no es en banner en banner les van a salir como diferentes pero es lo mismo por eso consultorio tiene cuatro créditos y todos los tienen que tener inscritos sí o sí adicionalmente tienen que escribir conciliación que es el curso obligatorio que tienen que hacer en primero no puedes estar en área o en clínica por eso nuevamente devolvámonos a consultorio jurídico está conformado por áreas y clínicas exacto entonces o tú estás en un área los que vayan a quedar en área inscriben en banner consultorio y conciliación los que estén en clínicas inscriben consultorio conciliación y la clínica ¿por qué? porque necesito que en bloque neón tengan acceso a la clínica y conciliación ¿ok? es por eso es por un tema de de admisiones y registro y nosotros no podemos hacer esas inscripciones yo no puedo inscribir automáticamente a todos los estudiantes porque ustedes son los que hacen su horario además en conciliación tenemos dos dos secciones entonces yo no soy la que los inscribo en cada una de las secciones ustedes son los que tienen que estar atentos a hacer su su horario ¿listo? ¿y si inscribo clínica el horario de atención no te tengo consultorio ¿qué área es? ¿qué área es? o sea lo que tengo entendido es que si no es en clínica no es que inscribo área urínica no si tú estás en clínica estas son las dos opciones o estás en área o estás en clínica todos hacen turnos de atención ¿ok? todos si si estás en clínica no tienes que estar en ninguna área estás en atención al usuario en atención al usuario tú nunca sabes qué va a llegar yo no podría decirte que hoy van a llegar tres casos de laboral no te unida porque no sé las personas que están ahí paradas haciendo fila qué dudas tienen entonces ¿qué tienes que hacer? estar atenta para lo que les dije escuchar a la persona determinar los hechos jurídicamente relevantes irte a buscar al asesor que corresponda pero ¿de qué área es? del área que cada persona tenga necesidad ¿listo? señora escuchemos porque solo consultorio uno hay cupo para todos lo que pasa es que de pronto no es la sección que quieran pero sí digamos ¿cómo funciona bien eso el consultorio o no tiene que sale clase o no tiene que si no soy el consultorio o sea ¿cómo está ahí o solamente los turnos que te hacen o los turnos tienes que estar presencialmente en consultorio en las diferentes situaciones uno cuando estás en turno de atención cuando tienes taller o reunión de área o de clínica cuando te citan para algún trabajo para revisar alguno de tus procesos cuando tienes que hacer seguimientos porque los seguimientos son los momentos en donde ponemos la nota y revisamos cómo van de resto tú puedes estar en cualquier parte y por eso el consultorio no tiene un horario porque yo no te voy a obligar a que tú estés ahí un determinado día a una determinada hora lo que pasa es que cuando te citen alguno de tus asesores sí o sí tienes que ir nosotros ¿qué hacemos? ahorita en el programa tú vas a encontrar unas fechas determinadas que son obligatorias que son las sesiones teóricas de cada área o de cada clínica las clínicas sí tienen una asistencia obligatoria que son bueno más emigrantes y país los miércoles de 2 a 5 sí o sí todos los miércoles de 2 a 5 prisiones los viernes de 9 a 12 y la clínica jurídica empresarial no ha llegado nadie ellos no se están reuniendo los lunes los martes de 3 y media si ven ahí está Ana María entonces ya nos solucionaron entonces los que vayan a estar en clínicas sí o sí tienen que estar esos días y por eso sí tienen bloqueado en banner esos espacios ¿sí? consultorio en las demás áreas no pero lo que no puede pasar es que si lo citan o en el programa que ya están las fechas de cuando se van a reunir me digan no pude ir porque tenía una situación en el trabajo todas las asistencias a las actividades de consultorio jurídico son calificables y por lo tanto si no vas pues vas a tener una consecuencia o sea cuando uno lleva un proceso ¿siempre está acompañado de alguien? siempre siempre tú no actúas pero a ver un segundo un segundo un segundo no actúas sola en determinar la estrategia y esto pero actúas sola frente al juez o frente a la o sea te preparamos para que vayas a actuar sola ¿no? ahí sí es más no es obligación ni es un requisito ni ningún juez o entidad les puede pedir que ustedes vayan acompañado de un tutor o de un asesor ustedes actúan solos ¿ok? con respecto a cuando cuando digamos cuando nos citan para alguna cosa del proceso y que tenemos que ir sí o sí y se nos cruza con alguna otra cosa acá en la universidad eso es una excusa claro por eso les digo los asesores no son unos seres autoritarios inhumanos ahorita van a conocer a muchos de ellos y son seres muy amables seres de luz entonces ustedes le pueden hablar y le pueden decir ustedes le pueden decir pues mira tengo eso podemos coordinar otro espacio y ellos te van a dar más opciones en lo que no hay más opciones es en las sesiones teóricas o conjuntas de trabajo porque pues sí o sí tienes que ir en las fechas que están determinadas pero si en el espacio de seguimiento por ejemplo que hacen los asesores les mandan un formulario para que se inscriban los próximos 10 días y ustedes escogen el día y la hora que mejor les convenga si no les conviene ninguno pues ustedes llaman a cada uno de los asesores y cuadran directamente el espacio con ellos igual ustedes siempre que vayan al consultorio pues van a encontrar ahí a todos los asesores y pueden hablar con ellos y coordinar los espacios que mejor les convengan ¿listo? entonces no se preocupen que tampoco es lo que pasa es que las fechas que sí están en el programa que son las sesiones teóricas y las de las clínicas sí son inamovibles ¿listo? no, no, no el turno de atención sí, el turno de atención pero tienen que estar todo el intersemestral disponibles ¿no? no, porque es que no es solamente un turno de atención tenemos talleres de psicología para reforzar habilidades de ustedes tenemos seguimientos tenemos talleres de sesiones como les estoy diciendo teóricas permanentes una o dos veces al mes entonces tienen que estar siempre disponibles ¿y los que vayan a estar en su casa? ¿podrían estar en dos días virtuales? los que vayan a estar en su casa con autorización ¿con autorización? sí, claro se les garantiza la participación si tienen la autorización pero como te digo la verdad es que sí, sí tienen que estar acá porque no es como que tengamos vacaciones y ya ¿listo? allá atrás ese curso está en Bloque Neón es un curso de la universidad y ustedes lo pueden hacer para cualquier clase o sea, no es para consultorio yo se los pedía a los estudiantes de Argusivil para la salida a juzgados lo pueden haber hecho por otra clase entonces la idea es que ustedes lo hagan antes de entrar a consultorio pero Jenny les va a mandar la información y les va a pedir que si alguien tiene una duda que de pronto lo hizo y no sabe si lo hizo o no le mande un correo especial para que ella valide con los gestores del curso para ver si ya lo aprobaron o no ¿listo? pero digamos que eso es eso se los vamos a ir diciendo ¿en clínica también funciona igual que consultorio la parte de julio y junio igualito igualito y además tienen que seguir con sus sesiones teóricas semanales o sea que por eso te digo te puedes cambiar normalmente te puedes cambiar de área es decir si estás en laboral y quieres hacer CJ2 en penal lo puedes hacer ¿cierto? lo que no lo que no admitimos normalmente es que se pasen de área clínica porque las clínicas les piden que estén un año como mínimo sin embargo si las clínicas tienen cupos y no hay lío se pueden pasar también a clínica digamos que lo normal es que se cambien de área a área y no de clínica a clínica o de clínica a área ¿listo? o sea es como que si en eso si pedimos un poco como de respeto hacia el proceso de formación en la clínica pero si hay cupos y tú dices mire yo quería hacerlo en laboral pero ahora quiero estar en la clínica empresarial pues y ellos tienen cupos te reciben felizmente o sea digamos que no no es como tan riguroso pero normalmente si les pedimos que no ahora lo que no admito son cambios de área a los 20 días de haber empezado ¿no? es que yo me metí a laboral pero como que no me gustó mucho no eso no señor yo ahorita paso el consultorio es para clínica ¿no? y no más se tan yo voy a intentar dar consultorio claro o sea no es que tengas que intentar es que todos los estudiantes que cumplan con los prerequisitos van a estar en consultorio sí o sí ya les voy a contar qué pasa con las clínicas pero si tú no quieres o no entras a una clínica sí o sí vas a estar en área o sea hay cupo para todos o sea no se preocupen que no es como que alguien se vaya a quedar sin cupo en consultorio señor no, ya les voy a hablar de las clínicas voy a terminar para que podamos hablar de las clínicas ¿listo? entonces espérenme ya paso como con lo general y con eso hablamos de las clínicas específicamente bueno eso ya se los había dicho también y es que cada clínica tiene un plan de trabajo específico señora ay perdóname que para lo de diciembre no me queda 100% claro el tema de la vacancia porque para los que no somos de Bogotá y generalmente no siempre nos da si nos llaman a una audiencia o sea ¿tenemos que estar en Bogotá? sí tiene que estar en Bogotá esa es la instrucción ¿listo? solamente salvo que tú no pues puedas garantizar que tu familia te puede en esos meses sostener acá en Bogotá y en ese caso tienes que tener una autorización especial de pregrado ¿listo? ni siquiera mía es con Betsy nos reunimos Betsy y yo para mirar qué casos se pueden llegar a autorizar que estén de manera virtual ¿listo? bueno entonces ya saben cada ah bueno esto es súper importante estar en área o estar en clínica es estar en consultorio jurídico cada área y cada clínica tiene un plan de trabajo diferente entonces por favor no se comparen no es como porque ellos van a las cárceles y nosotros no pues porque es que la función de ellos es ir a las cárceles ¿sí? pero porque ellos tienen tres reuniones y nosotros solamente dos pues cada coordinador de cada clínica de cada área diseña el plan de trabajo que corresponde para el tema ¿sí? entonces no se comparen porque unos están haciendo unas cosas y otros otros es el diseño que tiene cada coordinador que lo hace para garantizar además pues que se cumplan con los créditos que ustedes tienen inscritos ¿sí? entonces eso es importante que ustedes lo sepan que no se pueden comparar porque no va a ser igual evidentemente las actividades que hacen en una u otra clínica los seguimientos como les digo son presenciales se coordinan son tres al semestre entonces se coordinan con los asesores las fechas para hacerlo ¿listo? no se les olvide por favor revisar los correos este es el calendario que tenemos para las actividades en la página de la facultad en la página derecho pestaña consultorio jurídico ahí hay un enlace que se llama estudiantes cuando ustedes entran a estudiantes dentro de o sea nuevamente página derecho facultad de derecho uníandes pestaña consultorio jurídico donde dice estudiantes ahí hay un enlace que se llama cronograma o calendario no me acuerdo y ahí lo tienen ahí lo van a poder consultar siempre no se preocupen que si no le toman foto ahorita ahí está entonces ahí pueden ver que en este momento estamos en registro de formulario de selección de perdón de clínicas jurídicas ¿sí? estamos entre el 20 y el 25 como les digo extendimos un día adicional porque la charla se cambió entonces ahí nos falta actualizarlos del 20 al 26 registro para los estudiantes que quieren estar en las clínicas jurídicas del 29 al 13 es el proceso de selección en las clínicas del 2 al 7 receso académico el 10 es el cierro de proceso de selección para las clínicas y el 11 de octubre las vamos a publicar que estudiantes quedaron en clínicas jurídicas los que no hayan quedado o los que no les interesa estar en clínicas jurídicas tienen que estar pendientes porque del 18 al 23 desde octubre va a estar abierto el formulario para estar en las áreas jurídicas entonces nuevamente estén pendientes del calendario y estén pendientes de su correo ahora sí les voy a contar un poquito de las clínicas jurídicas y ya les voy a dar paso a cada uno de los directores coordinadores de las clínicas porque ya además se me acabó mi tiempo pero como empezamos 10 minuticos tarde por temas de grabación les voy a contar y ya los voy a llamar para que ellos mismos les cuenten entonces las clínicas jurídicas tienen en este momento estos cupos ¿sí? país tiene 10 cupos medio ambiente y salud pública 5 prisiones 8 la clínica jurídica empresarial y el emprendimiento 10 y CJ migrante 5 ¿qué es lo que tienen que hacer los estudiantes que estén interesados en estar en una clínica jurídica? primero inscribirse diligenciar el formulario que les enviaron antes de mañana ¿ok? mañana se cierra ¿qué tienen que hacer en ese formulario? tienen que escoger máximo dos clínicas entonces ustedes dicen yo quiero estar en la clínica jurídica empresarial y el emprendimiento y tienen que decir ¿por qué? tienen que contarnos por qué quieren estar ahí ¿sí? entonces no tienen que mandarnos un concepto 27 páginas justificando que ustedes no no con que nos den unas líneas más o menos contándonos por qué tienen ese interés ya es suficiente para nosotros para que lo revisemos y escoger cuál sería su segunda opción ¿sí? ¿qué les recomiendo? si ustedes solamente quieren estar en una clínica no diligencien la segunda opción no es obligatoria porque luego los llamamos a la segunda opción y ustedes dicen ah no es que yo la puse ahí por llenar el formulario no pues pongan no tengo ninguna otra opción solo quiero estar en medio ambiente y salud pública y si no pues prefiero estar en un área ¿sí? entonces ahí sí les pido como mucha honestidad también porque el proceso de trabajo en la clínica que ya les van a contar pues es un proceso que tiene también rigurosidad y que ustedes tienen que estar interesados y no es como estar por estar entonces no es que tienen que diligenciar las dos opciones obligatoriamente es primero y segundo si es de su interés y si no pues solamente primera opción y la segunda no la diligencien ¿ok? señor ¿dime? el formulario ya les tiene que haber llegado a la lista de preinscritos por favor si alguien no lo ha recibido mande un correo a coordinacioncj arroba uniandes punto edu punto co coordinacioncj ya les voy a poner ese correo en la pantalla ¿pero ese es el libro que envían cuando no se dice que va a haber la llave yo me meto y sale que no se lo usa? no ese es otro correo que les tuvo que haber enviado desde coordinacioncj hoy lo volvió a enviar Jenny diciéndoles les recuerdo que el proceso está el formulario está abierto hasta mañana por favor si están interesados en las clínicas jurídicas diligencienlo hoy ella envió el correo de coordinacioncj recordándolo entonces por favor si alguien no recibió y el correo envíe un correo de coordinacioncj diciendo Jenny no recibió el correo y el formulario de clínicas jurídicas ¿ok? ¿listo? entonces ese es el proceso en el que estamos en clínicas jurídicas en este momento para eso invitamos a los directores y coordinadores de las clínicas jurídicas para que les cuenten qué pasa en cada clínica jurídica qué es lo que hacen en esos espacios para que si ustedes tienen interés puedan diligenciar ese formulario pues estando en uno de estos espacios ¿listo? ¿sí? 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 Gracias.